El 8 de diciembre En el corazón de la Virgen como fruto de un encuentro De la grandeza de Dios y la pequeñez de ella Sin embargo, en otros personajes como en Pedro Esto también se nota En Lucas 5, 5, 8 dice la palabra Maestro, por más que lo hicimos durante toda la noche No pescamos nada, pero si tú dices Echaré las redes Así lo hicieron Y pescaron tal cantidad de peces, dice el texto Que las redes se rompían Entonces hicieron señas a los compañeros Que estaban en la otra barca Para que vinieran a ayudarlos Vinieron y llenaron tanto las dos barcas Que por poco se hundían Al ver esto, Pedro se arrodilló delante de Jesús Y le dijo, Señor, apártate de mí Que soy un hombre pecador Va a decir el Papa Francisco El primer paso decisivo de Pedro En el camino del discipulado Del discipulado de Jesús Fue acusarse a sí mismo Soy un pecador El primer paso de Pedro es este Y también añadió el Papa Actualizando la reflexión El primer paso de cada uno de nosotros Si se quiere ir Hacia adelante en la vida espiritual En la vida de Jesús En el servir a Jesús En el seguir a Jesús Debe ser esto Que el Señor nos regale la gracia Con mucha humildad Con mucha paz Y con mucha serenidad De reconocernos pecadores Y barro entre sus manos Madre Que al contemplarte podamos dejarnos habitar Por la presencia de la buena noticia De la que estás embarazada Y así en cada momento ser para el hermano Mirada tierna que descubra la belleza escondida Palabra de esperanza Donde hay vacío de sentido Compañía de consuelo en el agobio y en el dolor Mano extendida Que invita a levantarse Y a ponerse en camino Abrazo cálido Que cubra Y reciba al herido María Que tu presencia Cobije y acompañe La formación de los niños por nacer Y de los niños que se nos confían Abra horizonte para los jóvenes Una y pacifique las familias Y cuide la fragilidad De los ancianos Madre Que nuestra voz anuncie No temas La paz Esté contigo Y que tu obra en nosotros Sea el hogar Donde cada uno Pueda descansar Y un pie Que peregrine Hasta donde el Espíritu Nos quiera llevar María Contemplándote Sentimos El llamado a renovar La consagración bautismal En el carisma Que Dios Inspira En esta obra María de Guadalupe Ruega por nosotros La consagración bautismal La consagración bautismal La consagración bautismal Adiós